mis amigos en el día de hoy les voy a enseñar cómo calcular el tag de superheat mediante una fórmula que se la voy a poner ahora también vamos a medir el bubo seco y el bubo húmedo en el aire acondicionado para con esos damos poder hallar el tag de superheat si les gustan mis vídeos por favor suscríbase al canal activar las notificaciones para que esta forma no se pierda ninguno de nuestros vídeos y regalanos un like que de esta manera podemos crecer en youtube y seguir haciendo contenido para ustedes espero se suscriban y me ayuden de esta manera muchísimas gracias y vamos a pasar a ver la fórmula para después poder hallar lo que es el web bull y el drive bull y volver a introducir esos números en la fórmula para de esta manera poderlo calcular espero les guste por favor suscríbase al canal que lo necesito mis amigos en esta primera gráfica tenemos la fórmula para calcular el tag de superheat donde está que subir es igual al web bull temperatura por 3 menos 80 menos drive bull temperatura entre 2 aquí tenemos que TSH es target superheat WBT es la temperatura del bubo húmedo 80 es una constante y DBT es la temperatura del bubo seco ahora vamos a tomar la temperatura del bubo húmedo así les muestro cómo hacerlo y la temperatura del bubo seco para regresar y poner los números en esta fórmula y así tener el tag de superheat WBT en este caso vamos a usar un termómetro regular un cordón vamos a introducir el el cordón dentro del sensor del termómetro que lo tenemos una vez hecho eso lo vamos a introducir en el retorno del aire acondicionado para que es para ascensar la temperatura y ese va a ser el bubo húmedo la temperatura del bubo húmedo vamos a chequear como pudimos apreciar la temperatura del bubo húmedo 65 grados ahora estamos aquí afuera para tomar la temperatura del bubo húmedo seco tenemos el termómetro la temperatura de 79.3 ese va a ser la temperatura del drive bull húmedo seco 79.5 70 80 vamos a poner 80 y vamos a ir a sacar en la fórmula mis amigos como les había dicho ya de nuevo después de haber sabido los valores del bubo húmedo y el bubo seco vamos a transportarlo a la fórmula quedamos en que el tag de superheat WBT es igual al bubo la temperatura del bubo húmedo por 3 menos 80 que es una constante menos el valor de la temperatura del bubo seco entre 2 todo eso entre 2 nos había dado 65 grados el bubo húmedo y 80 grados el bubo seco por lo que 65 por 3 serían 195 menos 80 serían 115 menos los 80 serían 35 todo esto entre 2 nos haría los 17.5 quiere decir que el tag de superheat WBT en este caso sería 17.5 de esta manera es como nosotros podemos calcular el tag de superheat WBT de una manera manual existen aplicaciones y otras cosas donde ustedes ponen los datos y se lo da normalmente le hace las cuentas pero quería dárselo de esta manera si les gusta el vídeo por favor suscríbase al canal regalarnos un like y activar notificaciones para que de esta forma poder seguir creando contenido para ustedes gracias por haber llegado hasta el final y los espero en una próxima vez mis amigos hasta aquí este vídeo espero les haya sido de utilidad cualquier pregunta déjenlo en los comentarios y les traeremos la respuesta si nos es posible si les gustó por favor ayúdenos suscribiéndose al canal dándole un clic debajo de mi imagen les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo mis gracias los espero en un próximo vídeo hasta la próxima